Y aquí vemos como los jabalís van a la caza del oso Increíble, o sea, cuatro jabalís se acaban de cepillar a un oso O sea, el jabalí, el tanque del juego, increíble Intento matar un jabalí si tiene narices ¡MUH! ¡Exagerado! Eso sí, acabamos de ver como los jabalís nos acaban de hacer el trabajo duro Es decir, nos han matado a un oso Ahora voy a ir con mucha cautela Mirá, mirá como cae el oso, loco Porque los jabalís no son precisamente muy amigables, ¿sabéis? ¡Ojo! 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 No lo sé, pero queréis ver como pillamos ¡Toma! Menudos críticos hago, ¿eh? No, 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 a ver, a ver, jabalís, jabalís ¡Calma, eh! De un en uno Mantengamos las distancias Vale Ush, déjame tu cabecita, déjame tu cabecita ¡Ojo! ¡No ha disparado! Vale, vale, calma, 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 calma ¡Que acabo de empezar! Vale, uno por aquí ¡Uf! Ush ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, se aleja, se aleja Esa es la buena, esa es la buena Vamos a recogerlo de otro jabalí Vale, y no vamos a ir de aquí ¡No, no, no, no se aleja, no se aleja, no se aleja! ¡Ojo! ¡Uf, chaval! Vale, menudo golpe me acaba de dar, ¿sabes? ¡No! ¡Quieto! Vale, quieto ahí Vale, 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 vale Aguántalo un montón, eh Aunque no lo queráis Estos jabalís Aguántalo un montón Vamos a cargarnos ya al último No quiero dejar Testigos A ver Soma la cabeza, bandido No tengo flechas, ¿no? ¡Ay, qué bien! Pues le doy al uno para ponerme las espadas Y es que, es que no es ¡Madre mía, niño! Vale, eso por un lado ¡Aaah! Y así empezamos ¡Assassin's Creed! Llama caballo, hija Venga, ahí Lo llevas Ven aquí, caballo Va, ven aquí ¿Quieres venir aquí? Vale, vamos a ir empezando a tragar la misión esta A la viejecilla Madre mía A la viejecilla ansiosa ¿Eh? Madre mía La vieja Que quiere darlo todos con su marido Seguro que tiene al marido Que no puede ni con su alma Quito por aquí, ¿no? Vamos por aquí Vale Bajamos Eso sí, esa es la buena ¡Oh! Venga ¡Ay, ay! ¡Ojo! ¡Salta! ¡Qué buena, ¿no? No me he partido las piernas Ni el caballo tampoco Esa es muy buena La verdad es que ir por estos bosques Es un poco tedioso ¡Ojo al anfiteatro, niño! ¡Salta! Madre mía Madre mía Y no me caigo del caballo Cada vez voy mejor Menudo brinco loco No pasa nada La cosa está hecha Vale, vamos a ver Tenemos que Vuelve con a Ausexia se llama Madre mía Del amor hermoso Ausexia Mira, Ausexia Iba a llegar con el caballo Pero no llego con el caballo Así de lo menos Ausexia Ausexia Ya estoy aquí, Ausexia Madre mía Ese es el marido Si te va a reventar, hijo Ha regresado Y en el momento preciso Que te va a reventar, muchacho ¿Quién es, Ausexia? Es la Mistios Que va a reavivar Nuestra chispa, amor mío Oh, no Ya hemos hablado de esto No puedo satisfacerte más Vas a matarme con tu lujuria Bobadas Voy a hacerte un elixir Que te dará el vigor De un hombre De la mitad de tu edad Dioses Salvadme No puedo más con esto Menú sufrimiento Colega Ay, no, chepas Te quedas con ella ¿A quién me paga? Todos los dioses Me va a pagar alguien Si vengo a hablar más De este tema Me va a dar algo Jóvenes No comprenden el amor Verdadero Toma Con esto basta y sobra Vale Colega Suerte con ella A la crack Menuda penitencia, loco ¿Me lo llevo? Ven Te voy a salvar la vida Ven aquí, corre Corre Que te salvo la vida Corre Escóndete aquí No sacas Por tu vida Jajaja A la chaval Quédate ahí Crack Te salvaré la vida Dame la gracia después Madre mía La muchacha Bueno, vamos a ver Teniendo esto en cuenta De que ya le hemos dado El elixir Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí cerquita Vamos a ver Vamos a ver Qué más tenemos que explorar Las hijas de Artemisa Por un lado Tenemos por aquí Zonas para ver Podemos ir a esta zona A ver Ah, esta es la de la pitia Para llegar hasta la Pitia Privada con la pitia Pitia Vale, podemos Mira, pues podemos venir Por aquí Y acercarnos aquí A ver qué conseguimos Encuentro e interroga Al oráculo A ver qué nos Cuenta el oráculo Y esta de aquí Que tenemos Explora la cueva Y ocúpate de los sacerdotes Pues hacemos un Pin, pan, pum Venga, bocadillo de atún Vamos con ello A ver A cuánto está A ver Si el caballo llega antes Perfecto Si no, tiramos del tirón Vamos, Fobos Vamos, Fobos Ojo ¿Cómo que me he chocado? What? Vamos Dale, ahí Dale, dale Cangurito Que llegamos ¡Hija! Vamos Ahí cogiendo ramitas De donde no las hay Menuda cueva Venga 99 de experiencia Ah, por cierto Eh No lo tengo, ¿no? No Vale Tenía unas Unas movidas Por desbloquear Que te da el juego De por sí Según vas avanzando Y otra cosa De las que quería hacer Era replantearme Toda esta Toda esta movida Entonces Por 435 Restablecemos las habilidades Vale Y tenemos 11 puntos de habilidades ¿Vale? Entonces Me gustaría replantearme Esto un poco Por el rollo de A ver La patada espartana Nos ha venido muy bien La ponemos en el 1 A ver Lo de embestir Creo que me va a venir Muy bien Lo ponemos en el 3 Jurarnos Lo vamos a poner En el 4 Vale Y a partir de aquí Tengo mis dudas ¿Vale? Para aumentar el daño Aumentamos la defensa Y me quedarían 6 puntos ¿Vale? Entonces A ver Lo de los escudos Me viene muy bien Por un lado Pero si aprendo a luchar No me hará falta Lo del fuego Yo creo que se puede Quitar Bastante Me lo pongo En stand-by Entonces Tengo 6 puntos De habilidad No sé si subirme Una más De esta A ver Esta está muy bien También La de matar A distancia Pero claro Nos podemos poner Esta Que aunque no mate A distancia Dice Y no puede haber Un conflicto activo El enemigo debe Encontrarse al alcance Ah vale Y no puedo estar Luchando con quien fuera Ok Vale Luego tengo estas Y de aquí En vez de esta Nos vamos a pillar esta La vamos a poner Por aquí En el 1 Y luego No sé si aumentar El daño de caza Vale Vamos a ponernos Esta también En el 2 Esta la vamos A subir Ahí Para que no nos Gaste flechas Y ahora Mi duda Si le meto Alguna de estas O le meto La de fuego Es la duda Que tengo Si mejorar Por ejemplo La de curarme Que me cubren 35 de vida Mejorarme El daño O ponerme Alguna movida De estas O sea Esta Esta es básicamente Para cuando haga Ataques sigilosos La haga de una Del tirón Esta nos viene Muy bien La de veneno Es que Me ha costado Mucho Te cuesta mucho Tienes que darle Mucho O hacerle Que No sé Y Esta está bien Para cuando hay enemigos Cerca Y demás Lo que pasa Es que con el águila Lo hacemos todo Entonces va Pato pro ¿Sabes? Dice el baño Venga Vamos a ponernos esta Ojo Que buena Porque no se me pone Aquí Entonces vamos a poner La de fuego También Vale Vamos a ponerla En tres Y me queda un punto Que le vamos a poner No puedo mejorarlo Sigue avanzando Y la historia Para poder mejorarlo O sea que esto No puedo mejorarlo Vale Esta si puedo Esta si puedo Esta no puedo Y pues me puedo Poner otra habilidad De aquí Sin más También te lo digo Los lobos Vale Me voy a dejar Bueno Me lo dejo El punto Sigue avanzando De la historia Pues vamos a mejorar O la defensa O el daño La defensa Vale Mejoramos la defensa Ya que nos deja Mejorar nada más Y de momento Vamos a cambiar así Porque creo que va a ser Mucho mejor Para nosotros Ok Vale Hecho los cambios Va Vamos a por los sacerdotes Venga De una eh Lo vamos a hacer De una Venga Sin fallos Ojo Que la del toro Se me pone Ah vale Está ahí A la izquierda Vale 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 Y el Uy Flechas Loco Vamos a hacer flechas Como si no hubiese un mañana Venga Las 40 flechas Ahí lo tenemos Ok Ojo Cuantas flechas Hemos cogido de aquí Vale Ahí hay otro Vale Que está Está haciendo flechas ¿No? Por lo que veo Vale Vamos a hacerlo bien Súbete a la pared Venga Venga Sigue Sigue Esta vez Lo vamos a hacer bien Pero bien Pero de la buena De la que dices Dios que pro eres Mira fíjate Si lo hago bien Que voy a coger esto Hasta sin querer Vale Entonces si yo me pongo aquí Y llamo al primero Vale A este no creo que le pueda matar De un ataque sigiloso Pero a molexito La mitad de la vida Vale Vale Sigo aquí escondidito Ahora tiene que subir para arriba Me he puesto con el más duro No vale Uf No me deja Ojo Venenitos a mi Ojo Chavo A con el veneno Venga ¿En serio? Deja de envenenarme Perro Bueno Esa buenísima La del toro Buenísima Ojo He fallado Me lo llevo por delante Venga La última Y el otro está muerto ¿No? Sí Vale Esto ya es otra cosa Con estas habilidades Vale Ahora quiero hacer una cosa Ojo Que me ha dado Bueno A ti A ti te voy a reventar Porque te tengo al lado Ojo Que me ha dado un empujón Mira ¿Quieres empujón? Toma empujón Ataque poderoso Joder mía Que triunfada A ver Tronco Menudo crítico Ahora sí Que usamos un arco Ahora sí Buah Como no he hecho esto Antes tío Madre mía Tiene que haber hecho esto Hace un mes Vale Ahora sí ¿Veis? Así sí Una carta misteriosa Vale Se ha quitado lo de la carta Los zafiros se venden Sin descuento alguno En el fuerte de despina Para la venta En el fuerte de despina Ya sé a dónde ir Claro Ni tan mal ¿Veis lo que nos costó La primera vez? Y como lo hemos hecho ahora ¿No? Un cambio de habilidades Ha tenido la culpa Sin más Eso y que ya soy pro de esto Increíble Vale Vamos a ir hasta el final De la cueva Ojo Nada No ha visto nada Crack No pero ¿Por qué no le pegas a ese? A ver A ver A ver crack Venga Vamos Vamos Ataques fuertes Dios Como reviento Con los ataques fuertes De la espada Que venga arriba Venga Vamos por aquí Vale Aquí arriba Tiene que haber algo más Aquí lo tenemos Aquí abajo Enmenda Venga Recopilamos Y nos vamos Madre mía Niño Eso por ahí Esa por ahí Hay una habilidad Que es tipo scanner Para ver las movidas Que tienes cerca Pero es que realmente Meh Meh Realmente Meh Todavía no me convence Ya me convencerá Bueno Salimos Está al sur ¿Eso qué significa? ¿De frente o qué? Ah sí Al sur Para allá Caballo Llévame al sur Allá vamos Al sur Vamos Ojo 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 No 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 Caballo Espera 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 Que esto no me lo puedo perder Loco Esto no me lo puedo perder O sea No sé si tengo que ir por aquí Pero es que me da lo mismo A ver ¿Cómo suba la tirorina? Esa es la buena Mía Con la lanza de Elónidas Es decir ¿Para qué usaba la lanza de Elónidas? Para tirarme por tirorina Y así es como viajamos Vamos al fuerte Qué guapo ¿No? En tirorina Vamos a hacer una foto Eh Hacer foto Nunca había hecho una foto Pero me ha molado Tío En tirorina Y se ve todo el fondo ¿Sabes? Hala Venga Una foto Madre mía ¿Me puedo balancear o algo? Si le doy al de saltar Flipar ¿No? La que me doy Guapo niño Menú viaje en tirorina Ahí lo tienes ¿Y esto no lo veis? Pues solo aquí Sí, límpiate la mano Porque hija Madre mía A ver Fogos Ven aquí anda Crack El caballo mágico Que aparece Cuando le llamas Ay Uf ¿Cómo me coges? ¿Cómo me coges Fogos? Tengo una planta Que sale ahí del árbol Vale Vamos a ver Fuerte de Sifia Seguimos en la zona ¿No? Sí Vale ¿Esa es mi foto? Esa es mi foto Toma Vamos Esa es mi foto Loco Ahí se queda Vamos a sacar a Icaro Échate un bol hacia arriba Venga Ahí lo tenemos Venga Enséñame todo el fuerte Loco Vamos a averiguar A quién le vendían esto Vale Échate un poquito para adelante Que nos conocemos Vale Venga Ahí descubre más cositas Venga Cuando te pones tan doradito Es que Ay Esa es la buena Cuando te pones tan doradito Es que algo quieres que encuentre Hay mogollón de gente Vale Me he puesto la habilidad Del sigilo a tope Y aquí es donde hay que sacarle provecho O sea El sigilo a tope Hay que sacarle provecho Aquí Venga Crack Vale Bueno Una ostraca Quema de suministros Dos capitanes Y un pole marca Vale Vale Vamos a echar un vistazo A ver por donde subimos Vale Vamos para arriba Sube, sube Sin miedo Ahí está Vale Nos agachamos Ok Vale Vamos a ver Vale Un capitán allí El pole marca abajo Los suministros Repartidos Uno, dos, tres Y lo que queremos Allí al fondo Lo morado Vale No me estáis viendo No seáis mentirosos Venga Esa es la buena Que mentirosos Dicen que me ven Vale El primer objetivo está allí Al fondo Venga Esto tiene que salir bien A la primera He intentado La guardada Rápido Y me ha dicho Que da feites Venga Nuestra primera Víctima Vale Estaba Estaba leyendo Porque me pone Que el asesinato Letal ese Tengo que hacerlo Dejándolo apretado O sea Si le doy a la F Es un asesinato normal Si lo dejo apretado Es un asesinato Súper chungo De guay ¿Sabes? De que te reviento Y no te enteras Vale Si cojo la tirolina Voy hasta allí Cosa que me vendría Muy bien Lo que no sé Si me verán La tirolina Porque es un poco Cantoso ¿Sabes? Y así no le puedo Asesinar desde aquí No arriesguemos Ya me rompo Yo la pierna Venga Recuérdate la vida Ahí Esa es la buena Esa es la buena Arriba nadie Ojo Mi pregunta es Si le tiro un flechazo De estos Totronchos A ese de allí Desde aquí Le mato de una Tienen un oso abajo ¿No? Que grande Vale Aquí hay mucha gente Cuidadito Vale Abajo Abajo Ahí no hay nadie Trepa Correte Que alguien te vea Esa es la buena Esa es la buena Vale Bueno Pues Venga Saqueamos el cofre Madre mía Que de pasta Que de pasta Me acabo de llevar Loco Y todo esto Sin que se enteren Vale Uno por aquí Y este ataque Ataque sigiloso Mantener Ataque sigiloso Total Pero hay mucha peña ahí Vámonos pa' dentro Vámonos pa' dentro A ver como hago ahora A ver Puedo sacar al oso ¿Dónde está el oso? Ahí no Ojo Vale Pues me he despistado un momento Tío Y no voy a la alcaldía ¿Sabes? Anda Mira lo que he encontrado Sin querer Loco Bueno Ahí está ¿Quién está ahí? Si no me veis No sabéis que estoy aquí Que bueno No No des la alarma Vale Venga Con tranquilidad ¿Eh? Que bien me vendría La del escudo ahora Ahora que No ¿Pero por qué le das la patada Al otro lado? Os voy a reventar A todos aquí Lo sabéis ¿No? Vale 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 Ojo Vale Hay que salir de aquí Que estamos muy encerrados No Quiero salir de aquí ya Dios ¿Puedo salir de aquí? Me cago en Oh He salido Menos mal Vale Chavales Venga Seguidme Vamos a jugar Pensé que iba a salir esto mejor Pero parece ser que no Vale Vamos a ver Vamos a ver Calma Calma A ver Sube para arriba Sube para arriba ¿Por qué eres tan lenta? Cassandra Hija Espabila Que tenemos a todo un comité de bienvenida Venga No te preocupes Tú céntrate en lo que tenemos que hacer Mientras nos persiguen todos por allí ¿Por qué te subes a cosas que no tienes que subir? Vale Con calma Con calma Vamos a calmarnos A ver Al primero que venga Te lo crujes Venga Avanza un poquito más Avanza un poquito más Vale Uno fuera A ver A tomar por saco Ojo Lo he tirado Madre mía Chaval No, 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 no Uf Con refuerzos y todo Vamos a tener que hacer esto Uf Se nos complica, eh Se nos complica la cosa Vale Vienen muchos Y esto es muy complicado ¿En serio? ¿Que se va? Vale Nos dejan solos Perfecto Si nos dejáis solos Les reviento Vale Los escuditos Los escuditos Vale Vale Venga A ver Esto se me empieza a complicar ¿Vale? Fuh Nuevo mercenario Descudio ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te has esquivado, loco? A ver Me tenéis Hasta las Narices No te subas ahí Porque No Madre mía Menudo rinde Con que montado ¡Loco! Vale Nos curamos Venga ¿En serio? ¿En serio? Madre mía Loco Madre mía Es que si no es uno Es otro Mira Tú Dale a ese Vale 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 Uf Uf ¿Qué hace? ¿Cuántos estáis esperando aquí, locos? Espera Que ya subo yo No bajéis Madre mía Para que no digáis Que no hay emoción En estos vídeos No No, no, no Dejes que te deis Dale Vale, vale Ahí ¿Por qué pego el arquero? Para que se me suba La estamina Y al subir La estamina Me puedo curar ¿Qué le pegas al lado que no es? Vale Ojo Vamos a ver Con calma ¿Vale? Vale Madre mía Madre mía Madre mía Aguanta un poco Aguanta un poco Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo seguir en pie? Ah, toma por saco de aquí A ver ¿Cómo aprovechan, eh? ¿Cómo aprovechan los gorrinos? A ver dónde saltas A ver dónde saltas Ya estamos Como lo sabía Necesito un arquero Esa es la buena Esa es la buena No, 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 no Necesito otro arquero Necesito otro arquero Ojo No pares de correr No pares de correr Venga Vale Vale, lleve un arquero Luchar con el oso Oh, me ha dado No, 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 no Grandullón, no, Grandullón, no No, 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 no No me des No me des, perro No me des Me ha dado Me ha dado ¿Pero quién es? ¿Legolas, tío? No Ojo Que me han vuelto a dar Sube, sube Sube Me van a dar Me van a dar No, 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 no Hasta luego, cracks Madre mía, niño Qué intenso es esto, ¿no? Uf Uf Menudo Bueno Tengo lo que necesitaba Ya volveremos Madre mía, qué intenso, loco Para que luego no digáis que no le doy emoción a esto Uf Uf Y hay lobos aquí a la izquierda Dios santo, loco Ya vendré Ya vendré No os preocupéis Vale Vamos a calmarnos un poquito, ¿vale? A ver A ver A ver, rollo misiones Madre mía, niño A ver Vuelve con focio Focio Un envejecido mercenario Estaba cansado Las acentrisas le robaron Vale Venga Vamos con focio Vamos a entregarle la misión Uf Chaval Uf Chaval Cómo está la cosa, ¿eh? A ver A ver, caballito ¿Dónde estás, amigo? Fobos, hijo Vamos, fobos Venga, fobos Vámonos Que de aquí no nos quieren Madre mía ¿Qué tal me dio? ¿Qué tal me...? ¿En serio, tío? A ver No me toquéis las narices, lobos Porque vengo muy calentito Vengo muy calentito Y cuando vengo muy calentito Significa que estoy que ardo ¿Qué? Venga Que me prendo fuego Vamos Venga, vámonos ya Bueno, pues he hecho un viaje rápido Más que nada Porque si no Iba a tardar mucho a caballito ¡Vamos! Rómpete las piernas Esa es la buena Me persiguen dos mercenarios A punto de tres, ¿eh? Agüita ahí con el temario Venga Vamos ahí ¡Uah! Esa es la buena Tranquila Solo soy yo Toma, crack Tengo lo tuyo Focio, focio Tengo lo tuyo Buenas noticias Los encontré ¿Por qué están cubiertos de sangre? Bueno Yo quiero saberlo Los sacerdotes no eran buenos ladrones Si fuera un poco más joven Habría intentado regatear un poco la recompensa Suerte que estás viejo Toma una cosilla que había en las arcas Nadie la echará de menos Mira que bajo es el focio Esperemos que no O enviarás a otro mercenario a por mí Adiós, focio Si vuelves a ver a ese perro de Marcos Dile que quieres un salario mínimo Nos ha dado un brazalete Y unos dramas Pues nada, del tirón Muy bien Más cositas Más cositas Más cositas Más cositas que tengamos por aquí Tenemos aquí Nivel 14 Cresida La patricida Y se supone que es resistente al fuego Y va con un chucho Bueno Pues nada Ni tan mal ¿No? Se supone que cuando pone el más A ver Cuando pone Viaja por el mundo junto a un perro Y entra en furia Al borde de la muerte Ah, vale No, no No es que tenga resistencia al fuego Perfecto Bueno, inventario ¿Qué tenemos por aquí? Cositas nuevas Cositas nuevas Pónmelo, papi Venga, añadimos Siempre lo mejor de lo mejor Más 7 daños asesinato Y eso por aquí Ok Y en habilidades No tenemos nada nuevo ¿No? Vale No sé si luego ponerme esta Pero bueno Ya veremos En el inventario que tenemos Nuevo Vale Las dagas que aún no podemos usarlas Bla, 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 bla ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me ha faltado? ¿Por hacer bla? Ah, a esto Vale Ya está Y miran, misiones Ok Vale Tenemos la del barco El mundo griego estaba lleno de cuevas Vale Buscar nada Tal, 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 tal Y de personajes Evidentemente este no la tenemos Así que a ver Una de dos A ver La misión de Osea El Peno sigue en Fócida Pero como no sabemos dónde Y luego encuentra e interroga Al oráculo Venga, vamos a por el oráculo Vamos a por el oráculo 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 Vamos a por el oráculo Oráculo ¿Hay un viaje rápido o algo? No, no Nada A ver, caballito Ven aquí Ven Venga Vamos Vamos Lo tienes A cabalgar Machote Vamos a salir aquí de la ciudad Nos vamos a acercar allí Que de estatua, ¿no? Venga Vamos A tope Quitao Quitao de en medio Que yo no paro Ahí he esquivado Porque Cosacaso, ¿sabes? Venga 400 metros Vamos a to Vamos Vamos Fobos, chicos Vamos ¿Cómo viene? ¿No? Mirale ¿Cómo? ¿Cómo corre el bicho? Como si no hubiese un mañana Mirale ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vamos a coger pequeños atajos Fobos De los nuestros Ya sabes Estoy cerca Del objetivo Usa Icaro Hombre, estoy cerca Cerca Aquí Me pongo aquí Y desde aquí lo uso Va Icaro, hijo Échame un vistazo A ver, vamos a ver Gente a caballo Posibles refuerzos Vale, esto es como una ciudad, ¿no? Por lo que veo Es como una ciudad Vamos Ciudad, ciudad No es Un pueblecillo Nuevo mercenario Descubierto A ver Me pone Movida de los barcos Y flechas Nicomedes Tres pulgares Nivel 10 Si le mato Me da un espadote, ¿no? Por lo que veo ahí Habrá que ponerse duro A ello Madre mía, niño Madre mía Estamos seguros De que no hay nadie más ¿No? Venga, vamos a ello ¡Fuuu! Vamos Bueno, si empiezo Reventándome Mal voy Baja el caballo Anda Esa la buena Venga, vamos Vale Nos agachamos Por aquí Debo tener La propicia Tiene un montón De protección Tú verás Todo el mundo Querrá hacerse con ella ¿Y a ese? ¿Qué pasa? ¿Que no le he visto antes O qué? Vale Joder Mira Fíjate Si era importante Verle Vale Asalto letal O sea Muerte por asesinato letal No se puede Desde el aire Claro Que si me tiro No le voy a matar Y si no le mato Luego me va a tocar Darle espadazos Y demás Y la vamos a liar Es que no me fuere Tío Necesito más daño Por asesinato ¿Cuánto tengo ahora De daño por asesinato? Es que tengo 3822 Y no les mato Tío ¿A qué estamos jugando? ¿A qué? Oh por cierto Esto también se puede La lista de grabados También se puede hacer Con las armaduras ¿No? A ver si me acuerdo Y lo hago Tío A ver Nivel 12 Más 7 Al asesinato Me baja 1 De protección Venga A ver si Con eso Me da para algo Combate Combate Me da daño Al asesinato A ver Así que tal Si mejoramos algo No mejoramos algo Un poquito más Pero no mucho Que si me pongo En llamas No, 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 no Que sí, que sí Hazme caso Vale No le matamos De una Ninguno ¿Eh? ¿Y con un flechazo En la cabeza? Vai No tengo Estamina Vamos a ver Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Chaval Me falta Nivel Para reventarles Pero bueno Vamos a intentar Matarles Ya ves No le hago ni cosquillas Con esto Vale Vamos a ser inteligentes A ver Ven aquí Crack Ven aquí Que tenemos que ser muy rápido Venga Corre Hay una intrusa Uy Que no tengo Vale Venga Vale Si lo hacemos así No da la alarma ¿No? Vale Pues No es tan mala esta ¿Eh? No es tan mala La idea Digo Por aquí Esto va a ser duro ¿Eh? Ah Pues mira Me lo he cargado De una Vale 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 Está bien Está bien No grites No quiero hacerte daño Solo quiero respuestas La pitia Es la voz sagrada De los dioses Los hay que cruzan el mundo Para oír mis respuestas Pero pocos se atreverían A irrumpir en mi hogar Porque yo soy una crack Otra vez Otra vez Más te valdría Tener miedo de mí Necesito Vamos a ser A ver Por la fuerza No vamos a conseguir nada Al menos eso creo Estoy buscando a mi familia Y vaya donde vaya La gente trata de engañarme O de matarme Eres la primera persona Que encuentro Que podría darme respuestas Pero si hablo contigo Me matarán Y si les mato yo antes Si me ayudas No te sucederá nada malo Te lo prometo De acuerdo Pero hazme ya las preguntas Cuanto más tiempo estés aquí Mayor es el riesgo Que corremos Venga Rápido Va ¿Qué es el culto de cosmos? ¿Por qué? Acá está su mandato ¿De dónde procedían las visiones? Pienso encontrar el culto A ver ¿Qué es el culto? ¿Qué es el culto de cosmos? Son los ojos que ven Pero no son vistos Basta de acertijos Quiero nombres Son espías Muy bien Basta estupendo Lo juro Se ocultan detrás De máscaras y sudarios ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo Si no me mataran Entonces Todas esas profecías De los dioses Toda esa gente ¿Te pagan para que les engañes? Sí La mayoría solo quiere saber Sobre el amor o la muerte Y les cuento Lo que quieren oír Pero si me preguntan Sobre política o guerra Me pagan Y muy bien Por decirles Lo que el culto Quiere que sepan Dijiste que me habías visto En tus visiones Cuéntame más Hay un artefacto Bajo el templo de Apolo Que revela Lo que solo los dioses Podrían saber Me llamaste La niña de la montaña El culto Busca un vástago De Esparta Que sobrevivió A la terrible caída Desde el monte Taigeto El artefacto Reveló ¿Qué eras tú? ¿Qué artefacto? What the fuck? Tienes la oportunidad De obrar correctamente Dime dónde puede Encontrar al culto Verás Dime dónde se esconden O iremos juntas A buscarlos Hay una antigua cámara Bajo el templo de Apolo Creo que se reúnen allí Pero sin una capa Y una máscara Como las suyas No lograrás Dar ni dos pasos En su interior ¿Dónde hay máscaras Y capas como esas? Hay un hombre Que me visita De cuando en cuando Para comprobar Que estoy bien atendida Ya tengo la casa más grande De toda la jora de Delphos Pero sigue ofreciéndome Dragmas por las molestias Me da escalofríos ¿Cómo se llama? Verás El Penor Lo sabía El Penor ¿Es miembro del culto? No estoy segura Pero sí lo es Seguro que tiene Lo que necesitas ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte Al sur del valle De la ninfa Dicen que ha estado Haciendo negocios Por esa zona Me ha sido muy útil Que la luz de Apolo Te guíe Hasta tu familia Sayonara, baby Esto... ¿What? ¿Por qué está aquí otra vez? Si se puede saber No tanto como yo Bueno, quizá no ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué guay! ¿Me buscáis? Os subir a buscarme Cerdos Os voy a reventar A todos ¡Eh! ¿Parquero? ¿Parquero no? ¿Anda? ¿Anda? ¡Matarme a mí? ¿Matarme a mí? ¡Anda, carajo! Vuelve cuando sepas pelear Madre mía ¡Madre mía! ¿Cómo caen del ring, loco? ¿Otro? Oh, tú eres el chungo, ¿no? ¡Mira cómo corre! ¿Qué haces? ¡Ojo! ¿Me tiráis flechas? ¿En serio? ¡Mira cómo se esconden! ¿Tenéis miedo? ¡Venga, subir! ¡Subir, perro! ¡Subir! ¿Verdad? Que no sube ¡Se han cagado de miedo! Que me lío a flechazos, ¿eh? Pues se la ha parado ¡Qué grande! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡Crack! ¿Tú has subido al final? Pues ahora, vuelve a bajar ¡Como caen del ring, eh! ¿Qué haces empujándome? Me da una patada ahí a los... Pero bueno, ¿a qué jugáis? O sea, te llevo tres horas dando y me disparas igualmente ¡Me cago en los escudos! ¡Dios! ¡Bien! ¡Que me la ha parado, loco! Este sí que no va a soportar mucho más Espera, te quedo por ti, crack ¿Pero por qué saltas? ¡Si te tiras ya para patearle! Me tiras hasta el nepe con tus flechitas Uy, no me ha dejado Oye, ¿y si hago? Se me olvidaba que tengo la que me he puesto la de... la de tres flechas a la vez ¡Toma! Me ibas a hacer tu super combo, ¿no? A ver... ¡Ao! Si yo le doy a cubrirme y tú me atacas A ver, tres ¡Venga! Una, dos y tres ¡Ahora! ¡Pero más! ¡Haz pillado cómo va el juego! ¿Vale? Me alegro por ti Quita en medio ¡Oh! ¡A patadas! ¿Quieres jugar a patadas? Mira Baja aquí ¡Toma, crack! ¡Contorrón! ¡Ay! ¡Dame tu arma poderosa! ¡Vaya mierda me ha dado! ¿Ya está? ¡No! ¡Ah! ¡Espada de obsidiana! ¡Ahora sí! ¡Nivel 10! ¡Y es menos de la que tengo! ¿En serio? ¿Qué cracks son? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Es que estoy on fire pero tengo que dejar ya esto Es que, pero claro Tengo que cargármelo también, ¿no? ¡Ah, no! Roba el tesoro ¿Y este qué? ¿Es un mercenario? ¡No la jugamos! ¿Dónde está el tesoro? Vamos a poner el tesoro primero Y acabamos ya con esto Dejamos este sitio ya limpio, limpio ¿Cómo enchufo ya, eh? Me cuesta lo mío ¿Pero cómo enchufo ya? Pero si estoy esquivando ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que no tienes escudo Y el que no tiene escudo pilla A ver, este ataca rápido ¡Ay! ¡No! ¡Uf, chaval! ¡Déjate de lancitas! ¿Pero por qué? ¿Qué manía tiene de... de subirse? ¿Qué haces con la patadita? ¡Nijisu! ¡Esto está que arde! ¡Sí! Espérate Pero bueno, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Te he dicho que a qué juegas ¿Sí? Tu última presa Para eso tienes que... Ojo, pues sí, sí tiene que apresarme Toma O sea, no te la esperabas, eh A ver... A ver... Ojo ¿Por qué no le...? ¡Ay! Esa es la que yo quería En toda la cara ¡No! ¡Sube! 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 Esa es la buena Esa es la buena ¡Ven al ring! Que el ring es mi especialidad ¿No? ¿No subes? Sube aquí, hombre ¿Qué haces, tonta? ¿Que subas? ¿No? Venga, pues ya bajo yo ¿Ah? ¿Has dicho ah? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mercenarios! Me has dado Me has dado Y sin querer ¿Quién me está disparando? ¿Flechas? ¡Uf! Ojo, como ha esquivado Es verdad Que esta se ponía A tope Cuando ¿Están disparando Y también flechas? ¡Qué grande soy! Vale Es que así Con la furia esa Agüita, eh Cuidado Vamos Vamos Que estás a punto Vamos Que estás a punto Que esto se está haciendo Muy largo Solo porque te tengo que reventar Toma, hombre Venga, ataca Ataca Vamos Vamos Que estamos con esto Apagarte Apagarte ¿Quién es el tonto De las flechas, troco? Otro tonto Toma Se me ha escapado La flecha Pero me lo he reventado A confirmar muerte Dame un momento Crack Ahora estoy contigo ¿Qué haces? Ojo 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 Lo que haces Que este tiene Escudo Enfades, hombre Pero ¿Por qué venís Todos los asesinos De Mordor A por mí? ¿Queréis empujar? ¿Queréis empujones? Toma empujones Si, pues me voy a tirar Tres días luchando, eh Vale, me tendría que cambiar El casco Al bueno Vale, vamos a ver Pata espartana Toma Oh, que te he dado Vale, es cuando me atacas Así no Atácame de frente Esa es la buena Esa es la buena Es que hay que decidir Cómo me tienes que atacar Que a mí no me hagáis Esas cosas, eh Que os enchufo Que os enchufo Que os enchufo Ojo La segunda vuelta No me la esperaba Madre mía No sois pesados También te lo digo ¿Qué quieres dar con eso? Que te rajo, chaval Dios, chaval Estás que ardes, eh Pero quieres Tío, como me raya Que se me suban las cosas Como para darle el golpe fuerte Tienes que darle la misma tecla Que de saltar ¿Qué dijo miedo? ¡Va por él! ¿Que te vas a qué? Te vas a curar Por tus narices ¿Te me atacas? Perro ¿Te me ataques? Ya está ¿Alguno más Quiere venir a por mí? ¿Alguno más Quiere venir a por mí? ¿Por qué te llevas el cuerpo? Ala Y él de para arriba Bueno Pues nada ¿Por qué se ve ahí blanco? ¿Por qué puedo llevarme ¿Qué? ¿Su escudo o qué? ¿Me puedo llevar a su escudo? ¿O a él? A él, ¿no? Mira, cuervos Aquí tenéis Pa' vosotros Bueno Ahora sí que sí, ¿no? Menudo Menudo día de lucha Loco Increíble Les peto el cráneo A todos A todos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más ¡Adiós!